Y bueno Despacito, despacito la cadera moverá Con un paso para adelante y otro paso para atrás Despacito, despacito la cadera moverá Con un paso para adelante y otro paso para atrás ¡Eso! ¡Buena! ¡Y buena! ¡Dale movimiento! ¡Dale movimiento! ¡Eso! ¡Venga! ¡Moviendo la cadera! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Eso! Moviendo la cadera todos vamos a bailar Moviendo la cadera nos vamos a divertir Moviendo la cadera hasta el amanecer Moviendo la cadera y a gozar Moviendo la cadera todos vamos a bailar Moviendo la cadera nos vamos a divertir Moviendo la cadera hasta el amanecer Moviendo la cadera y a gozar ¡Venga! ¡Vuela! 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 ¡Qué sabor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, jadereo! ¡Ay, jadereo! ¡Y esto! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Levanta la mano! ¡Sí! ¡Levanta la mano! ¡Sí! ¡Levanta la mano! ¡Sí! ¡Levanta la mano! ¡Sí! ¡Y date una vuelta! 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 ¡Para que las niñas bailando con bares le complacemos!